Polvo y miseria, aquí en frente de Autoservice. Y hoy vamos a hablar de teorías de la conspiración. Hay muchas, hay muchas. Pero no todas son verdaderas. ¿Realmente existe una conspiración? ¿Tiene fundamento bíblico? Porque según la Biblia hay alguien que conspiró contra Dios. Entonces sí tiene un fundamento esto bíblico. Para hablar de esto está Roche. ¿Cómo está Roche? Bendecida, bendecida. Qué bueno. ¿Y está Luis? Pues agradecido con Dios porque el estudio sí. Bueno, la conspiración. Que de los Anunnaki, que de los reptilianos, que de los Illuminati, que de las élites, que de los mazones, que de los jesuitas, que del grupo Bilderberg, del grupo de Roma, bueno. Hay un solo conspirador y es Satanás. Sí, él por medio de sus huestes demoníacas incita a que todos conspiren contra todos. Ok, entonces podemos pensar que hay una conspiración encabezada por Satanás. Dicha conspiración, ¿cuándo empezó? Cuando se reveló en el cielo, de acuerdo a Isaías 14 y Ezequiel 28. Ahí, cuando él empezó a querer usurpar el trono de Dios, pues fue desechado. Y su venganza la albergó hasta querer hacer caer al hombre cuando vio que fue creado. Sin embargo, cuando logró hacer que cayeran en esa naturaleza pecaminosa, pues vemos a través de las épocas que principalmente se daba en los reyes, tanto de Israel como de naciones extranjeras. Llámese Azael o llámese Atalía, como sea, pero en ambas perspectivas, la pelea por el trono siempre involucraba acabar con las dinastías para usurpar. Así es, y con Joás acabaron por una conspiración sus propios siervos. Así es, y entonces, pues sí, sí hay una conspiración ahí, pero ahí se ve luego, luego que no viene de parte de Dios, porque Dios es el que mueve las cosas para ver quién es el que sigue, y cuando el hombre se entremete en esos planes, pues siempre acaba todo en una catástrofe. Bueno, entonces, según las redes, sí hay muchas teorías conspiratorias, las redes sociales, pero según la Biblia, pues hay una conspiración. ¿Y en qué sentido el anticristo tiene un papel en esta conspiración? En querer engañar a la raza humana para que no crean en el Evangelio que trae la luz de Jesucristo. En ese momento empieza su conspiración por excelencia, son las religiones. Con esas se empieza a sembrar diferentes supuestas verdades, supuestos verdaderos dioses. Empieza la confusión, y en ese momento su conspiración de quitar las almas, si fuere posible aún, de los escogidos, la echa a andar. Entonces, detrás de toda esta gran conspiración contra Dios y el pueblo de Dios está Satanás. Puede ser que él utilice a los llamados Illuminatis, que él utilice a los jesuitas, que él utilice a los Anunnaki, a quien quieras, pero detrás de toda conspiración está Satanás. Sí, él es el que también tiene sus estrategias impulsadas, tiene a sus demonios trabajando para influirlas sobre las personas que han rechazado la verdad y que se prestan a propagar con hipocresía falsas doctrinas. Ros, conspiraciones. ¿Quién conspira contra Dios? Pues Satanás, ¿no? Satanás desde un principio, ya como lo decía Luisito. Y pues él está al diario conspirando para que todas las personas no crean en Jesús. Entonces, los tiene ahí embobados con otras doctrinas. Pero, por ejemplo, hablando del cristianismo, pues hallamos a mil ochocientos seres humanos que creen que creen en Jesucristo, que creen que lo conocen. ¿No es la conspiración más grande de Satanás el cristianismo mismo? Así es. Sí, porque los tiene ahí atrapados creyendo que están creyendo en Yeshua, pero pues no. Pues no, porque ellos más bien creen en los pastores, en su propia opinión y en lo que dicen ellos, ¿no? Los sacerdotes, los curas, los pastores, los maestros. Entonces, sí hay una conspiración, sí hay un conspirador, pero no es necesaria o precisamente como lo dicen en las redes, que es el grupo de Roma o que es el grupo Bilderberg o que son los Illuminati. Todos estos grupos los puede utilizar Satanás y de hecho lo hace, pero el conspirador es él. Así es. Incluso lo que también podemos notar es que, por ejemplo, en el caso del catolicismo, cuando empezó a ver que en la iglesia bíblica los primeros llamados cristianos, aunque era un mal nombre, mal colocado, difundían el mensaje verdadero del Evangelio, el catolicismo adoptó el nombre de cristiandad y así también empezó la conspiración. Ahora, para muchos esto de la conspiración de los extraterrestres o de X, Y, Z es una locura y un absurdo y no lo creen, porque no está sujeto al método científico de comprobación, sino que son especulaciones, muchas deductivas y otras inductivas. Sí, algunas de ellas están basadas, por ejemplo, en el famoso planeta Niburú, que muchos aprueban que ya viene en camino y que en alguna ocasión cuando pasó había catástrofes económicas y que ellos conspiran contra el oro que trabajan los humanos para llevárselos. O sea, un sinfín de teorías que vienen a querer distraer o a querer desviar del verdadero concepto que es el arrepentimiento de nuestros pecados para ser perdonados por Dios, ser limpiados por su sangre para ser sus hijos. Y cuando empieza a desvirtuar con un sinfín de temas este motivo, en ese momento su conspiración ya se echó a andar para alejar de la verdad. Entonces, hablábamos hace un momento que en esta gran conspiración comandada por Satanás, el anticristo que está por aparecer, las dos bestias, pues tienen un papel, ¿no? juegan un papel preponderante en esta gran conspiración, pero no hemos hablado de los cainitas. Los cainitas están en esta conspiración, necesariamente, son de Satanás. Incluso lo que podemos ver también es que cuando empieza a ejecutarse este tipo de conspiraciones, lo que hace Satanás es, empieza a desvirtuar el Evangelio, empieza a tratar de presentar a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Este es el cristianismo, en todas sus vertientes. Sí, porque en ese sentido la conclusión de los temas siempre tienen que ver con economía, con el pórtate bien, siempre se alejan un tanto cuanto de obedecer a Dios como debe de ser. Entonces, resumiendo, sí hay una conspiración, pero dicha conspiración es la de Satanás. Sí, eso también se ve reflejado cuando el hombre de pecado, bueno, aunque la reina Valera dice el hombre de pecado, el texto griego dice el hombre injusto que se complace en la perversidad y que es producido por el maligno. Entonces, todos estos tres conceptos que darían más claridad de este conspirador, pues malmente quedó traducido como el hombre de pecado. Sin embargo, ahí se ve clara su conspiración que es usurpar a Dios y hacerse pasar como objeto de culto. Y en ese sentido, todos los seres humanos llevamos un conspirador interior, que vendría a ser la criatura vieja. Esta conspira contra Dios. Sí, la criatura vieja por lo regular siempre trata de ver los métodos, aunque tengan que ver con crueldad y con asesinato, pero si pueden lograr el trono es muy palpable. Tomábamos el ejemplo tanto del pueblo escogido como de los pueblos paganos. Vamos a recordar en el caso de los sirios, el rey Asael, que sabía su soldado que iba a sanar y sin embargo lo asfixió para poder quedar con el trono. Lo mismo sucedió como lo veíamos en la congregación, en los estudios de los reyes. Entonces, Atalía mandó matar a todos los aspirantes al trono para tomar el trono. Entonces, sí hay un conspirador dentro de nosotros y hay que hacerlo morir. Sin embargo, hay una conspiración fuera de nosotros también. Sí, esa es la influencia demoníaca que nos lleva a que, mientras más rebelión haya para Dios y más desobediencia, en ese momento los planes o los propósitos de Dios son tenidos en poco para que la vanagloria y el ego traten de tener un lugar, un trono delante de los que lo quieren ganar. Ok, y para finalizar, la conspiración satánica va a llegar a su culminación, a su culmen, ¿cuándo? Según la profecía. En Segunda de Tesalonicenses 2, cuando aparezca este Inicu, que es por obra de Satanás, haciendo milagres y señales para hacerse pasar por Cristo, engañar de ser posible a uno de los escogidos. Aunque no necesariamente por Cristo, sino por Dios, ¿no? Así es, en ese sentido... Que si él se hace pasar por Cristo solamente atraería a cierta parte de la población, porque no todo el mundo cree en Jesucristo. Hay quien cree en Alá, hay quien cree en Moisés o en la ley de Moisés, hay quien cree en Krishna, otros creen en Buda. ¿Cómo va él a unificar a todos en la agenda ecumenista? Lo que está pretendiendo es, por medio, primeramente, de unir a todas las religiones. Cuando esto que ya se está empezando a dar, se va a ir puliendo con el paso del tiempo, de tal manera que cuando se levante un solo líder sobre de ellos, ese va a ser el plan maestro de Satanás para que el usurpador principal esté al frente y empezar a engañar. Entonces, en este sentido, cuando empiece a cumplirse la profecía de Jesús de Mateo 24, que cuando lo vean que hace señales, que hace milagros, y que la gente empiece a admirarse de ese poder engañoso, entonces, en ese sentido, va a empezar a agarrar poderes a conspiración. Muchas de estas señales, también, que va a hacer este hombre de perdición, o inico, o injusto, pues, van a ser por medio de la tecnología holográfica. Van a haber señales en el cielo, supuestas apariciones de vírgenes, apariciones de cruces, y eso ya se está viendo, ¿no? Sí, incluso ha llegado el punto de que muchos de esos han tenido que ser desmentidos. Se hablaba, por ejemplo, de algunas apariciones de ciertos seres que volaban en las nubes, y cuando fueron desenmascarados estos programas, pues, los que hicieron estas ilusiones, pues, dijeron qué programa usaron y cómo los fueron diseñando tecnológicamente para que se dieran, pero realmente ahí se muestra que no son verdad. Es importante hacer morir al hombre viejo en la conspiración. El caso que vemos donde aparece esta palabra muy marcada es en la historia de cuando Absalón quiso tomar el trono del rey David. En ese momento dice que se aliaron a él gente que era muy importante, y en ese momento el versículo dice que la conspiración se hizo poderosa. Y también conspiró contra Amnón porque tenía deseos de venganza. Así es. Entonces el conspirador va adentro y dice Colosenses 3 que hay que hacerlo morir para poder revestirnos del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Muy bien. Conspirador interior, Rosh. Pues, hacerlo morir, ¿no? Hacerlo morir y no darle más... ¿Cómo, cómo? ¿Con una pistola, con una navaja? ¿Cómo? No, pues, con la palabra de Yeshua principalmente. O sea, ir, ir, leer la palabra y... Pero, ¿cómo? ¿Yo tengo un conspirador dentro de mí? Sí. ¿Está bien? Sí, pues, yo también, Luis. Todos tenemos... Ese conspirador conspira en contra de Dios, ¿no? Así es. ¿Verdadero? Sí, porque en el momento en el que quiere llevar a cabo sus propósitos, sus deseos, en ese momento se antepone a lo que Dios no aprueba y en ese momento se echa a andar esa conspiración que no se aniquila con armas, sino con la espada de la palabra. Eso es algo que puede entrar hasta el Espíritu, que no puede contrarrestar ninguna bala, sino solamente el poder del Espíritu Santo. Así es. Así es. Entonces, pues, hay que acercarnos a Yeshua. Y dejar de conspirar. Y dejar de conspirar contra Dios. Y dejar de creer en la conspiración de los Anunnaki, de los reptilianos y de los jesuitas, porque ellos no son más que marionetas. Así es. Del conspirador principal. Todo eso lleva a un mismo punto, que es desobedecer a, más bien no escuchar a la voz de Dios, que es por medio de su palabra, y no obedecerle. Eso es a lo único que llega a todo esto, pero el conspirador principal, pues, es Satanás. Para que uno no crea en Yeshua, no crea que él es el que nos dio vida, nos dio salvación, perdón. ¿Y cuál es el destino final de todo conspirador y conspiración? Si no hay arrepentimiento, pues, el sabotaje será temporal, porque hay lago de fuego y azúcar. Eso no está muy atractivo, ¿verdad, amigo conspirador? Pues, hacemos un llamado a todos los que están pensando en conspirar contra aún sus compañeros de trabajo y todo. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, ten cuidado de lo que haces, mejor teme a Dios. Y Dios te dará el lugar o el puesto que quieres, cuando Él lo quiera. Pero si lo buscas por tu propia mano, ten por seguro que podrás tener el mismo fin. Y bueno, remitimos a Juan 14, ¿verdad? Nadie puede ir al Padre. Si no es por Jesús. Entonces, cualquier conspiración que ha hecho Satanás para sabotear el Evangelio, pues, tarde que temprano será desenmascarada por la verdad, porque la verdad siempre sale a la luz, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Y vemos un aspecto del conspirador muy claro. Él siempre está conspirando, más que contra Dios, contra Jesús. Sí. Y el propósito es de que la sangre que Él derramó a favor de los que puedan ser salvos, pues, viene la conspiración como enemigo de nuestras almas que es, para ver de qué manera puede alejarnos de Él, o los que no le conocen, no le puedan conocer o acercarse a Él. Entonces, su conspiración es la meta, la destrucción de la humanidad, por medio de todo tipo de cosas, llámense armas, homicidios, falsas doctrinas, todo tipo de método utiliza este conspirador para querer salirse con la suya, pero solamente el Espíritu de Dios revela lo que es la verdad y nos guía a la salvación. Cuando Yeshua estuvo en la tierra, en su primera venida, todos conspiraron contra Él. Y esto nos enseña mucho. Realmente sí hay una conspiración, pero contra Yeshua, que es Dios. Así es, pues sí, pues para que no le creamos, para que no veamos que Él es el que, por medio de Él, podemos llegar al Padre, aunque sabemos que Yeshua es Dios mismo. Porque Satanás sabe que nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, o no lo sabe. Así es, incluso Él, cuando entró la conspiración por medio de, tanto de fariseos como de romanos y de todos ellos, pues lo que no sabían es que Dios siempre saca ventaja aún de las trampas conspiradoras. Por eso... Salmo 2. Así es, en ese aspecto dice también la Escritura que, sin saberlo, cumplían las palabras de Dios, que al crucificarlo las cumplieron. Entonces, pues más bien Dios se encargó de sabotear la conspiración y por medio de ella traer salvación. ¿Por qué se amotinan los pueblos y las gentes? ¿Por qué conspiran? El Señor se reirá. Así es, sí, porque es como, pues, ¿cómo no se va a reír? No hay ejército que pueda enfrentar a Dios con balas ni misiles ni nada. Es espíritu. Así es. Incluso, por ejemplo, los testimonios que hay sobrenaturales de la guerra de los seis días, ahí es muy claro que, pues, todo tipo de conspiración contra el Señor y contra su pueblo será anulada por Dios. Así es, sofocada, acabada. Mejor hay que pasarnos del lado de Dios. Sí. Y dejar al conspirador, dejar de servir a Satanás. Sí, sí, porque la conspiración con la cual él quiera presentar los beneficios que según vaya a adquirir el conspirador, pues, van a ser temporales. Al fin y al cabo, por mucho que haya ganado, si pierde su alma, de nada le sirve. Así es. Pues, ya lo viste, ¿eh, Josh? Pues, que dejen de estar conspirando contra Dios y también contra su prójimo, porque, pues, conspiran contra Dios y contra su prójimo. Entonces, que dejen esas prácticas, pero solo con Yeshua se puede dejar. Entonces, acércate una vez más a Yeshua, arrepiéntete y lee su palabra, porque a través de ella conocerás quién es Yeshua. Y en cuanto a las muchas teorías de la conspiración que hay en las redes, ¿qué puedes decir? Pues, es parte de la multitud del engaño que tiene Satanás con diferentes brazos. ¿Y nombres? Sí, si uno no le funciona, tiene el otro. Es como cuando empezaron a surgir los testigos de Jehová. Eso se habla de... Grandes conspiradores, por cierto. Así es. Porque empezaron a ver el catolicismo, empezó a ver que mucha gente desertaba de su movimiento por estudiar la Biblia y encontrar la verdad. Entonces, surge este jesuita con una supuesta biografía donde pide a Dios oración para saber cuál es la verdad. Y viene la conspiración de Satanás haciendo una falsa Biblia, la traducción del nuevo mundo. Conspira contra la palabra de Dios. Trata de decir otro brazo diferente. Bueno, si ya no creen en ese movimiento católico, aquí está el de los testigos que tiene la verdad. Y al fin y al cabo es otro brazo engañoso de Satanás. Así es. Bueno, pues, esto fue. Polvo y Miseria. Punto com. Conspiraciones.